Hola, ya lo siento por seguramente romperle los hoyos, pero este es mi primer story time Si, no sé si estoy bien ahí y todo, es muy cortito eh, porque hablo super rápido Ya bueno, esto es del viaje al Winslow por el cumpleaños de mi hermano Y también lo de mi papá ya que justo cumplió así como, pero él es un día antes el de mi papá Y lo bueno es que en el Winslow te dan gratis y es tu cumpleaños Bueno, aquí les estaré dejando a todos los personajes, no sé quiénes son mi familia, para que se enteren, ¿entienden? Ok, estamos preparando las cosas y tomémoslo El único personaje de la vida real que no está en mi tía, pero eso es porque no hizo nada Bueno, sí, eso obviamente viajó, pero no hizo nada interesante que incluya en esta historia Bueno, te quiero tía, adiós Estábamos en el carro, muy, viajando en la nada Porque literalmente en el Pokémon, no había Poképaras ni nada de ese, ni Pokémones ¿Papá, ya llegamos? No, hijo ¿Papá, ya llegamos? No, hijo ¿Papá, ya llegamos? ¡Que no! ¡Papá! ¿Qué? ¡Ya llegamos! Oh, sí, ya llegamos ¡Yupi! En el parque, todos estábamos tranquilos viendo a mi hermano como siempre Era épico todo esto Papá me dijo Rolando, aquí te voy a dar mi cumpleaños ¿Ok? Pero papá, ¿cómo le vas a dar su cumpleaños? Si te voy a dar mi cumpleaños ¡Shhh! ¡Cállate! Pero papá, ¿cómo se te va a asesinar? ¡No tiene manos! ¡Apenas tiene patas! Papá, gracias por... Por darme tu cumpleaños Tranquilo, hijo Estoy para que te... ¿Cómo me veo? Te ves súper guapo Como yo ¡Gracias, papá! ¿Después? ¿Verdad, me puedo comprar algo? Sí, claro, hijo Ok Adiós Cinco minutos después Saluden a Goliat ¡Aaah! ¡Está con chica! ¡Aaah! Perdóneme por romper los oídos No, ahora Después de comer Hijo, no comas tanto la cara más Mamá, ok Yo estoy lleno Ricardo, tranquilízate En el buil marino Hijo, háblale a la señora De los pingüinos Para que le den de comer No, mamá Me da miedo Ok, yo voy Señora Es que yo Es mi cumpleaños Y el de mi hermanito también El de la tortuga Y es que nunca le den de comer A los pingüinos ¿Le podemos dar a los pingüinos? Claro También aprendimos de las focas Y las leones marinas Pero no me acuerdo de las cosas De las diferencias Le dimos de comer a las pingüinos Y eran súper bonitos y pequeños ¡La sección de nichos! Es la granja Tengo que tocar a todas Todas las ovejas Y en el dinosaurio Encontramos dinosaurios Y en eso encontré A los dinosaurios Que están Muy bonitos Eran hermosos Y me puse a cantar esta canción Pero qué molón Esa canción Hijo No hagas eso nunca más Ok, papá Aquí termina el video Y aquí está el verdadero Goliat Aquí está su verdadera forma ¿Verdad? Ahí vemos Que no hay separación Eso Eso No es una falla de diseño Solo es que Goliat es una tortuga Prehistórica Y las tortugas prehistóricas No tenían Cambio ¿Cierto Ricardo? Sí Está jugando De niño No sé De abrir Sí Por eso te estamos tapando Goliat te está tapando Ya bueno Ahora verán unas pequeñas fotos Dale like y suscríbete Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video